Bueno, bienvenidos a mi canal, aquí os traigo este top 5 de los mejores disfraces de gatos para este Halloween Espero que os guste y podéis compartirlo con quien queráis Así que vamos a empezar En el número 5 tenemos este disfraz que es el gato murciélago o el gato vampiro Según lo queráis llamar Y lo he metido en este top porque me ha parecido muy buen disfraz La verdad es que lo he visto y me ha gustado bastante Y nada, poco más que decir de este disfraz En el número 4 tenemos a Supercat La verdad es que este disfraz me ha llamado bastante la atención Sobre todo por la cara que tiene el gato, que no se le ve muy contento de llevarlo Pero que seguramente a los dueños sí que les guste, así que por eso lo lleva Y bueno, ya llegamos al puesto número 3 Este disfraz la verdad es que lo he encontrado en una página y cuando lo he visto me ha encantado Lo único que confunde un poco, a ver si se lo vais a poner a vuestro gato y alguien se va a sentar encima Porque parece el típico cojín de estos que son grandes y se ponen así en el suelo para sentarse y tal Así que cuidado Es el disfraz hamburguesa Y llegamos al puesto número 2 Si hay perritos calientes, ¿por qué no va a haber un gatito caliente? Aquí tenemos la prueba, es este disfraz Que simula un perrito caliente En este caso un gatito, ya que va el gato dentro Y la verdad es que es muy original y está bastante bien Y nada, bueno, llegamos al puesto número 1 Había muchísimas fotos y muchísimos disfraces Pero yo he cogido los que más me han gustado a mí, en mi opinión Si queréis que haga una parte 2 me lo podéis decir Hay muchísimos disfraces, o sea que da para varias partes Y nada, el disfraz que he elegido para el puesto número 1 es este El gato Darth Vader La verdad es que es un disfraz que para los fanáticos de la Guerra de las Galaxias Es impresionante porque quien que sea un buen fanático de la Guerra de las Galaxias No le gustaría tener a su gato como Darth Vader Impresionante, la verdad es que me ha gustado mucho Lo único no sé si podrá respirar bien el pobre gato con la máscara esa No sé si se la pondrá, no se quedará directamente simplemente así Y nada, bueno, esto ha sido todo Si queréis más top podéis pedirlo en los comentarios Muchas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado podéis suscribiros Y darle a me gusta Adiós Miley Cyrus planea curioso concierto al desnudo e invitará al público a sacarse la ropa En tiempos en que Playboy deja de publicar fotos de mujeres desnutas porque con internet ya no tienen razón